Entonces lo que vamos a hacer es aprender a tocarlo, algo básico que se puede hacer para aprender a tocarlo es el sonido, el sonido como se llama, el dron, el dron es este sonido que se logra hacer con los labios el tijerido es un instrumento y le recuerdo mucho de vibración más que de respiración entonces tenemos que es vibrar los labios y controlar el aire que enviamos hacia él entonces vamos a hacerlo suave para que lo puedan escuchar eso se llama el dron, ese es el primer sonido que queremos hacer sí que hay la respiración circular, los toots, los vocales, los armónicos y bueno un montón de cosas más pero lo primero, primero que vamos a hacer es, perdón, el dron es el que vamos a hacer el dron es el sonido base del tijerido y el que nos va a ayudar a llegar a todas esas otras técnicas cómo se hace el dron, dentro del tijerido pues es como lo escucharon pero fuera del tijerido sería apretar nuestros labios las que vamos a hacer el dron es el que vamos a hacer eso es fácil, o sea no vamos a complicarnos con muchas cosas primero hacer ese sonido eso es apretar los labios y tocar en frente al digerido como vieron no hay necesidad de botar tanto aire ni de soplar mucho, sino de regular nuestro aire entonces para hacer eso tenemos que botar la mínima cantidad de aire por la boca y tratar de equiparnos de aire o tomar aire por la nariz pero muy suavemente para no sobrecargar nuestros pulmones y así pues no vamos a poder tocar entonces vamos a hacerlo por fuera y luego dentro del digerido vamos a hacer un poco de agua vamos a hacer un poco de agua así hicimos entonces sin botar tanto aire sino los labios apretaditos haciendo como un caballito hasta que ya se vamos a entender que el aire se está acabando tomamos aire nuevamente y volvemos otra vez no importa que haya una pausa porque lo que estamos estudiando ahorita es el drone que es la base de todos los sonidos y de todas las técnicas entonces ahora hagámoslo dentro del digerido y así es como vamos a aprender a tocar nuestro digerido nuestro primer sonido no es que ya seamos profesionales ni nada pero con esto podemos llegar a hacer pues muchos sonidos más adelante como otras técnicas de respiración, tuts, armónicos que eso lo podemos ver más adelante en otros clipsitos que vaya sacando entonces hasta ahí nos vemos ojalá les sirva todo esto para estudiar esto es de mucha mucha paciencia entonces a estudiar mucho y mucha suerte adiós